Hola a todos, soy Germán Terch, soy eurodiputado, estoy hoy en el Parlamento Europeo con el partido Vox. Y hoy vamos a hablar de la extrema derecha, la célebre extrema derecha, la omnipresente extrema derecha, todos ven extrema derecha por todas partes en todo lo que no les gusta. Esa es un poquito la forma de hacer política, la forma, la retórica de los partidos tradicionales, de la socialdemocracia, de izquierdas, de derechas, los radicales comunistas, los moderaditos del Partido Popular Europeo. Todos ellos ven extrema derecha, el Partido Popular ha colaborado con los verdes, con los comunistas y con los socialistas para montar hoy otra vez un aquelarre contra la extrema derecha. ¿Qué es la extrema derecha? La extrema derecha somos los partidos conservadores, es que somos los partidos que defendemos unas políticas que antes defendieron otros y que dejaron de defenderlas porque se fueron todos hacia la izquierda. Unos hacia la extrema izquierda, junto a los terroristas, junto a los narco comunistas, y con ellos están colaborando como el Partido Socialista Obrero Español, y otros se fueron hacia el centrito y se quedaron en la izquierda, donde estaba el PSOE, ahora está el Partido Popular. Y ahí están todos ellos unidos y todo lo demás, claro, donde estamos nosotros es la extrema derecha, pero nosotros no nos hemos movido, somos los conservadores de Europa, los conservadores que acabamos de ganar en Suecia, que hemos ganado en Italia, que gobernamos en Polonia y que vamos a gobernar en muchos otros países, entre otros en España, que defendemos la familia, que defendemos las fronteras, que defendemos la seguridad, que defendemos la verdad, que defendemos todo lo que es una mirada clara hacia el pasado, que nos negamos a la manipulación histórica que hace la izquierda para coaccionar, para imponer sus propias visiones y que vamos a luchar por la libertad de todos los ciudadanos europeos, hartos de que les impongan unos criterios que van contra sus intereses, por pura ideología ecologista, de género, socialista, intervencionista, con prohibiciones, con multas, con sanciones, con injerencias, metiéndose en la vida de las familias, de las empresas, de las comunidades, de las personas, metiéndose en todas partes. Nosotros queremos libertad individual y libertad soberanía para las naciones. Y somos, dice la extrema derecha, no, somos una derecha de verdad. Somos los conservadores los que queremos una Europa mejor, unas naciones libres mejores en Europa.